hola hola mis chicas y mis chicos bellos como están bienvenidos a su canal pues el día de hoy les vengo a compartir esta mega cajota mega regalo que me estuvo llegando nada más y nada menos por parte de la compañía tones la verdad que estoy súper mega feliz y pues aquí les voy a estar mostrando lo que ellos me estuvieron enviando miren como pueden ver la cajita viene así llena de estas cositas blancas por aquí yo voy a estar retirando todo eso y por aquí como pueden ver se ven unos pinceles así que pues estoy que brinco de felicidad y por acá me estuvieron enviando unos acrílicos miren nada más qué belleza y por acá mis chicos por ahí se ve una colección no lo puedo creer y también por acá me enviaron parece que es un top coat así que pues miren aquí voy a sacar la colección y aquí se los voy a estar mostrando más a detalle pues miren aquí les muestro los pinceles que me estuvieron enviando la verdad que está súper hermoso súper elegante muy bonito lo que me gusta mucho de esta marca es que se ve por todos lados esta marca es muy buena si es un poquito media carita pero vale la pena mis chicos la verdad que está súper bien todos estos productos de tones están muy bonitos muy elegantes la verdad pues miren aquí les muestro el pincelito es un número 10 y aquí lo voy a estar abriendo para que vean las cerditas miren nada más viene así y es un pincel plano como pueden ver ahí el mango es totalmente plano y me encanta me fascina este pincel tiene perlitas me gustan esos detalles que tienen tono dorado me encantó la verdad que estoy súper contenta como les digo ay no brinco de felicidad mis chicas así que pues miren aquí les muestro este otro pincel que me estuvieron enviando y es un número 4 y es para hacer el 3d también es plano miren ahí se los muestro y pues están súper padres súper elegantes y el material se ve súper bueno de muy buena calidad así que pues me encantaron muchísimas gracias tones por haberme enviado estos productos la verdad que estoy súper mega feliz son mis primeros pinceles de esta marca y bueno pues en sí todo lo que me enviaron son mis primeras cosas de esta marca tones y pues sí mis chicos yo hace mucho tiempo le traía muchas ganas a esta marca y más que nada los pinceles y pues miren dios es grande y ya los tengo conmigo y bueno miren que les dije que era un top coat lo que me estuvieron enviando es un top coat y como pueden ver ahí abajito dice que es ubi y left yo creo que funciona para ponerlo encima del gel y también para ponerlo encima del acrílico parece que que es así espero no esté equivocada pero si ustedes saben pues también déjenmelo saber en los comentarios si es para los dos porque pues ahí dice verdad bueno miren aquí les muestro los acrílicos que ellos me enviaron aquí como pueden ver es un cover pink y el tono uff está hermosísimo miren aquí se los voy a mostrar la verdad que el frasco viene de muy buen tamaño trae bastante cantidad y vienen bien selladitos como ustedes lo pueden ver ahí miren ahí voy a bajar un poquito la luz para que aprecien el tono ahí está y pues es un tono muy bonito ahorita se los voy a estar mostrando en un tip para que vean aquí les muestro este acrílico que también está hermosísimo este ahí les muestro que también viene bien selladito y miren el tono está divino es un negro con destellos en dorado pero está súper padre súper elegante perfecto para cerrar este fin de año me encantó y no sé si observaron por la parte de abajo de este acrílico está el nombre por si les gusta ustedes tomen una fotito ahí en pantalla y con ese nombre se pueden ir a la página de tones que voy a estar dejando aquí en cajita de información por si les gusta algún producto de los que yo les estoy mostrando en este videíto no se nos olvide pasar a cajita de información que encontrarán el link de tones la verdad que es una marca genial que yo se los recomiendo con los ojos cerrados así que pues nada miren aquí les muestro esta colección de 12 acrílicos que también está fabulosa está bellísima y pues así es como se llama esta colección miren por la parte de atrás viene así cada acrílico viene con su número así que pues ahorita se los voy a estar mostrando en un tip para que vean cómo es que se ve cada acrílico miren aquí les muestro el primero también vienen de muy buen tamaño todos los frasquitos esta colección es de puro glitter quiero aclarar eso es de puro glitter pero hay no chicas en la colección está está bellísima a pesar de que sea de puro glitter se ve bien brillos y está bien bonita pues viene elegante y pues miren aquí ya se les estoy mostrando para que aprecien en el tono de cada acrílico este es un tono como moradito pero como que tiene unos líderes así como holográficos como hay no sé pero se ve bien bonita esta colección miren ahí está el número y así se mira aquí les muestro este otro número y este acrílico tiene glitter como comentó no anaranjadito y también tiene pues como colita de sirena como pueden ver un poquito grande también holográfica tiene el líder finito pero no sé si ustedes pueden apreciar entre en medio de los glitters como que hay unos glitters como como que cambian de color no sé como azul ay no sé chicas pero se ve muy bonita esta colección como pueden ver el acrílico que les había mostrado anteriormente ya secó y ahí se ven esos glitters así como que como que cambian de color unos azules no sé si lo pueden apreciar pero miren ahí está este tono aquí les muestro el siguiente que es un tono doradito muy bonito también y aquí voy a poner la perlita lo voy a difuminar un poquito hacia abajo y después voy a estar tomando otra perlita más para que aprecien bien este tono doradito miren ahí está y también se le ven esos glitters así como azulitos entre el medio no sé pero miren ahí está y se ve bien bonito este tono que es un número 169 está divino miren chicas yo aquí iba a utilizar este pincelito pero me di cuenta que tiene mucho como mucho a glue de ese look que le ponen a los pinceles nuevos así que cuando lo puedo estar utilizando así que yo mientras lo dejé en monómero para que las cerditas se ablanden se suavicen ahí lo voy a dejar por un ratote y yo más delanito yo les muestro cómo ha quedado el pincelito que ellos me enviaron que es el número 10 así que pues más delanito yo se los voy a estar mostrando como les comento yo lo dejé con monómero por todo este rato que yo les voy a estar mostrando los acrílicos y pues nada miren aquí va este tono tan bello también que está bien bonito y también como pueden ver ahí se ven los glitters en tono como azul ahí no pero se debe montar la colección está y este acrílico en su número 177 y pues aquí les muestro el siguiente miren es un tono moradito y también pueden observar que los frasquitos vienen bien llenitos del acrílico miren este está súper bonito también es un tono como les comento moradito oscuro y pues así se ve este acrílico aquí pongo otra perlita más en punta y lo voy a difuminar hacia arriba cuando una colección es de glitters hay que tomarnos el tiempo de acomodar todos estos glitters todo lo que contiene el acrílico para que se vea muy bonito todo lo que contiene verdad porque hay veces que lo ponemos ahí como que todo encimado y no se aprecian bien todo lo que contiene un acrílico y pues ahí está miren está súper divino aquí les muestro el siguiente que es un tono verde bien brillo siento bien bonito y pues lo voy a poner y miren nada más qué belleza está bien bonito es como verde citó con como con doradito no sé pero se ve bien padre también siempre acuérdense de de poner muy bien el acrílico con glitter y después con las cerdas del pincel aplanar muy bien todos esos libres para que no queden levantados y queden bien planitos bueno pues ahí quedó este acrílico que es un número 170 y se ve genial se ve muy bonito hay chicas este acrílico está hermoso miren aquí se los voy a mostrar y está bien bien padre brilla muchísimo como para un diseño de novia verdad después de que yo les grabé este videíto el siguiente vídeo que les gusta compartiendo es de un diseño utilizando estos productos esperando les guste así que pues voy a agarrar quizás algunos acrílicos de esta colección quizás el cover pero si voy a estar utilizando los pinceles que ellos me enviaron como les comento pero ya será en el próximo videíto que les comparta el diseño ya si ustedes tienen alguna sugerencia o alguna idea déjenmelo saber en los comentarios para yo así agarrar esa idea o esa sugerencia que me están dejando para yo pues compartirles el próximo videíto el diseño así que pues no sé chicas porque todos los acrílicos están divinos están bellísimos y el cover también está hermosísimo bueno miren aquí les muestro este acrílico que me encantó se me hizo bien bonito mire nada más brilla muchísimo muchísimo es como un acrílico tornasol pero bien brillosito se me hizo bien bonito bien elegante no se mire nada más qué belleza brilla muchísimo muchísimo chicas y mis chicos miren nada más tampoco no les gusta verdad que está bien bonito a mí me encantó me super fascinó y bueno pues este acrílico es el número 167 y pues así se mira aquí les muestro este verde citó que también está hermoso miren se ve bien bonito verdad bueno que lo voy a poner muy bien aquí voy a poner otra perlita y ahí lo voy a estar acomodando muy bien y como pueden apreciar los demás acrílicos que ya secaron brillan muchísimo ya nueve secos brillan bien bonito y pues así se mira este acrílico que es el número 171 está muy bonito y aquí les muestro el siguiente que es un tono negro muy bonito muy distinto a los demás miren como pueden ver también este acrílico de glitter en tono negro tiene como esos glitters en tono azul y parece como que se le ven otros en tono como como ay no sé como como naranjaditos pero se ve bien bonito también este acrílico está súper hermoso y pues ahí está miren ahí está el número y pues aquí ya les muestro el último que es un azulito súper bellísimo también miren aquí voy a tomar la primer perlita miren nada más como brilla es como un azulito agua muy bonito así que pues voy a estar indecisa mis chicos de no saber qué acrílico agarrar de esta colección para compartirles el diseño pero pues voy a pensar pero también voy a esperar sus sugerencias en los comentarios así que pues nada miren aquí les muestro la numeración de este acrílico que está divino y pues aquí les muestro los 12 tonos de esta hermosa colección en glitter que está genial así se miran en seco aquí voy a estar utilizando el top coat que ellos me enviaron también para que ustedes observen el brillo que tiene que está genial miren nada más tiene un brillo hermoso este top coat y pues lo voy a poner muy bien en todas las uñitas y lo voy a llevar a curar la lámpara por un minuto aquí quiero que observen cómo es que se mira uno con el top coat y los otros en seco se ven bonitos verdad y pues miren aquí ya se los muestro con el top coat así es como como lucen ya con el top coat y también les muestro que este top coat no deja esa capa pegajosa así que pues está súper genial aquí les muestro el cover pink que me enviaron para que vean cómo es que se ve este tono está muy bonito me encantó a mí el tono miren ahí lo voy a poner yo en toda la uña para que ustedes observen bien el tono de este cover pink y también quiero comentarles mis chicas que tanto como la colección de acrílicos de glitter como estos acrílicos se manejan súper bien no sé como que se trabaja muy a gusto con una facilidad la verdad que yo se los recomiendo mis chicos estos acrílicos están uff del otro mundo están súper geniales están súper bien la verdad que sí se los recomiendo con los ojos cerrados como ya les comenté bueno miren así se mira ese cover pink muy bonito verdad aquí les muestro este otro acrílico que es en tono negro con esos glitters en tono dorado que me encantó muchísimo como les comenté para hacer un diseño y cerrar pues este fin de año para traerles un diseño así bien bonito me encantó muchísimo este acrílico y pues así luce con una capita podemos hacer como un efecto de humo porque se mira así pero ya si ustedes quieren un tono más uniforme pues póngale otra capita más para que agarre un tono pues uniforme miren ahí yo se los muestro en seco y así lucen me gustó mucho el tono negro como para hacer una técnica rusa y dejarlo solamente así me gustó bastante pero aquí se los voy a estar mostrando también con el top coat ya una vez que lo pongo muy bien pues lo llevo a curar la lámpara por un minuto y pues así es como lucen estos dos acrílicos con el top coat y miren chicas aquí les muestro mi pincel que ya está listo para trabajar en él miren así quedó y solamente lo estuve poniendo en puro monómero y se le quitó muy bien todo ese glue que traían las cerditas y pues me encantó como les digo ya está listo para trabajar así que pues no se pierdan el siguiente video que les voy a compartir con un diseño de uñas utilizando estos productos y pues nada muchísimas gracias Tones por haberme enviado estos bonitos productos y a ustedes no se los olvide pasar a la cajita de información que ahí van a estar encontrando el link de Tones así que pues muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome los quiero muchísimo y los veo en el próximo videíto les mando muchísimas bendiciones y besitos Bye Chau 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 Chau